2 4 4 5 6 6 9 9 11 11 12 12 13 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ea! ¡Oy, oy, oy! ¡Otro para el agua! ¡Ea! Ahora va a salir ardiendo, ¿verdad? ¿Salió el tío o no? ¿El hombre no ha salido? ¡No! ¡Ea! 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 ¡Eso! ¡Ea! 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 ¡E ae! ¡Eee! ¡Ea! ¡Gracias! ¡Débuche este país! ¡Ale, urba! ¡Ale, tope vos, dobre! ¡Estás aliado! ¡Estamos de frente a la verga! ¡Venga, tu madre! ¡Vamos, vamos de la verga! ¡Ah, que destazo ya, hombre! ¡Dejamos el estazo! ¡No te vas, que destazo! ¡No te vas, que destazo! ¿Ahora qué haces? ¡Ahora qué haces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No te vas, ¿no? ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Que la enderiese! ¡Enderezalo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!